Vamos Te miro y me desnudas Sin tocarme aún Entre el ron y la cerveza La pena queda en un baúl En esta noche estrellada Caminamos hacia el sur Acompañados con la aurora Y los faroles con su luz Déjame que pierda con tus besos la razón Despertando una mañana Embriagados tú y yo Un bohemio soñador Que va en busca del amor Un bohemio soñador Que se olvida del dolor Un bohemio soñador Recorriendo la ciudad Buscando un lugar Donde pueda conquistarte Para simplemente amarte Te miro y me desnudas Y en este anochecer Brindamos con el alba Cuando empieza amanecer Déjame que pierda con tus besos la razón Despertando una mañana Embriagados tú y yo Un bohemio soñador Un bohemio soñador Que va en busca del amor Un bohemio soñador Que se olvida del dolor Un bohemio soñador Recorriendo la ciudad Buscando un lugar Donde pueda conquistarte Para simplemente amarte Para simplemente amarte Un bohemio soñador